¡Vamos! Es que no soy señora de nadie Soy tuya pero is now Canto, bailo y amo, nene te do Todo mi amor no pienso En horas ni minutos sin reservas Aquí estoy Eres todo Esta noche te doy todo Mi mejor canción es esta Es que no soy señora de nadie Soy tuya pero is now Me gustan mis peres, nene Espero la tarde como vos Vos tócame este blues Quiero cantártelo No me ahogues Es que así canto mejor Es que no soy señora de nadie Es ahora, nene, pero is now ¡Vamos! 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 Vengo con bastante historia Es que no nací hoy No soy tu mejor amante Tampoco soy la peor Y todo lo que no sepa Y todo lo que no sepa Podés querer Vas a ser la peor Y todo lo que no sepa Es no Ooooooo Ooooooh Ooooooh Oooooooh Ooooooh Ooooooh O menos ¡Gracias!